Y cuando usted la vaya a leer, en español dice Sion, en inglés dice, suavecito, Sion. Entonces empecemos, queridos japoneses. En español, en español, emoción. En inglés, emoción. En español, solución. En inglés, solución. En español, evolución. En inglés, evolución. Y ahí uno les dice, ahí salen los verbos, y con esa primera clase, usted es el gris lado. Y lo contrario. Si fuera usted, en inglés, en inglés, todas las palabras, all the words that in English finish in Sion, in Spanish, are similar. In English, in Spanish, in English, in Spanish, in English, in English, in Spanish, evolution. Evolución, entonces la gente piensa, es lo que digo, evolución, educación, información. Aprendimos inglés. Y le quitamos el tabú del miedo. Yo no, en inglés, usted conoce algunas palabras, pero que es esa. Pero que hacen los gris. Y la persona aquí también que no se va a la... Mi, 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 mi. O sea, yo. Como yo no como acá, les bebo. En inglés, entonces ellos creen que es yo querer, tu querer, querer. Entonces, mi querer. Go, go, ir, ir a tu casa. Entonces, ah, claro. Pero uno en inglés. el otro así house, house no puede decir house, house y eso es lo mismo cuando usted hace ya eso se destajó ya y para allá el reino es suyo bueno, entonces esto para que se comprendan bien esto de los idiomas y entonces vienen unos cambiecitos pero aquí viene un ejercicio me les voy a pasar la hojita por ahí está y yo les traje un regalo pero no me lagan vaya a pasar lo pueden dividir un pedacito que tenga ahí una hojita para hacer un ejercicio sencillo no les traje aquí al único que traje cuarenta huevos pero lo pueden autocopiar nos ha resumido todos los cambios que ha habido para que cuando ustedes vayan a decir lo que hemos hablado aquí no vayan a decir a eso lo dio a eso lo dio Ramiro Valle no la academia pero vale un momentico porque vamos a hacer un ejercicio vamos a hacerlo entonces aquí están en estas diez oas todos los cambios que hay en ese libro sobre todo los de nosotros al expresarnos y al escribir se ha conseguido este material con cariño para que estén ustedes multiplicadores vamos a hacer algo muy sencillo escriban la siguiente oración yo salí yo salí a las ocho a las ocho a las ocho con mi papá para la universidad para la universidad ya les dije que la sintaxis estudia la relación de las palabras y que hablemos bien y todo vuélvanla a releer y vean si está bien hecha la oración o si de pronto hay que hacer un cambio a la oración una o y la oración la o